¡Suscríbete! Ah, pues no No era lo que yo pensaba Ah, no, vale Este se cogía por el otro lado Joder, macho Estoy espesa Tengo que ir despacito ¡Le quiere soltar! ¡Hala! Ya está Digo, a lo mejor A ver Tengo una llave y un reloj Ole, mi niño ¿Le mete fuego? Ah, mis sustos No, eh, putos Este juego hay que pensar En que Lo absurdo existe ¡Uy! El de las manitas Vale, este se que tengo que coger las manos Y ponerlas En... Aquí no En otro lado Aquí Aquí se ponen las manitas Eso lo sé Vale Y que con esto cambiamos De ubicación No hace nada Y ahí no puedo hacer nada Ok Aquí no hay nada No hay nada Entonces Vamos a ver aquí Con las manitas A ver No creo que se la pisó aquel Vale No, no son manos Pero bueno ¿Qué le digo yo? ¡Yay! ¿Quién ha sido? Ya ha sido El bello de Valerio ¿Valerio? Hostia, no me acuerdo ¡Olé! Aquí había un señor Que me quiere comer Escóndete ahí ¿Cómo hace el elefante? ¿Qué? Joder Hola, mano Te olvidaste de mí Me pudre Según él dice Que no ha tocado La ventana Yo digo Que yo he escuchado Un ruido ahí No se escucha Al señor elefante Corre Escóndete Escóndete ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Corre Le tenemos que poner nombre al niño ¿Cómo le llamamos? Uy, hola Cabezón Vamos a llamar Cabut Valenciano Le llamamos Cabut Vale Pero esto tiene que haber No, no, no Sube, sube más Sube más Corre Gira Corre, corre, corre Corre, corre Aquí hay algo ¡Olé! En Valenciano Sí Vale Esto era lo del engranaje Aquel Niño, suelta Esto algo me acuerdo Bueno, a ver Tengo una mano Espérate Suelta Vale Y la llave de un coche El cual no he visto Le vamos a llamar Cabut Yo este verano Lo paso en Benidorm Como siempre Ya he estado aquí No Para el otro lado Sí Sí Claro Suelta Ah, mira Aquí está el coche Hola No me saldrá No me saldrá nada Vale No Una manivela Una manivela ¿Para qué? Por aquí no hay nada Aquí no ¿Dónde va la manivela? Esto era el cementerio No Ya me he perdido Ah, no Esto ya lo he hecho Niño, suelta Deja el palito ¿Dónde? El señor elefante Escóndete Que vienen las Sobre todo allí Donde yo trabajo Vienen las típicas señoras Aquí de Valencianete Roines Ah, pues sí Que era aquí Con Roines Me refiero a Es que alguien Roí Es alguien Hostia No sabría Cómo traducirlo Al castellano Billy Ruines Muy Muy bestia Para llamar a alguien Roí Bueno Como Saben, ¿no? Y es eso Que son muy Muy suyas Muy propias Y a veces Pues te entran hablando En valenciano Pero en plan de Entre ellas No te dicen ni hola Son Personas Muy mal educadas Mucho Y Y eso Y solamente te hablan En valenciano ¿Verdad qué? Sí Entonces, claro Ella no entendía Y en una de esas Le dijo a A la gente No, es que Perdona Es que no te entiendo Y la mujer Seguía hablándole En En valenciano Y tuve que ir yo Con toda mi buena fe Y decirle A la mujer Oiga señora Que es que mi compañera No habla nada De Que mi compañera No entiende Directamente Pues bueno Se puso la mujer Uy ¿Qué estoy haciendo? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Es que hay gente Que es eso Que es muy cerrada Y Y muy Muy Es que estamos aquí Y se habla en este idioma No me hiciera No hablarán En el que sepa Y buenamente pueda O sea Es que eso es así Me falta una mano ¿Alguien me echó una mano? Voy a girar dos Y voy a venir para acá A ver que hay Aquí está el coche Vale Y esto Vale, ahí está la mano ¿Cómo coño bajo yo eso? Sube Vale Ahí hay que poner algo ¿Una batería? Un algo Que dé algo Para algo Ah Coche Batería de coche Bien Bien Vale Vale Oh, oh, oh Vale No Vale Pero este Hay que tirar Gira, 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 gira Corre, niño Corre, 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 corre Otro Venga Corre Vale Ay, mi ojo Socorro Nice Éxito Éxito Baja Chocala ¿Ya está? Ok, sí Partida guardada Capítulo 4 Desbloqueado ¿Ya? Es que voy muy rápida Es que voy muy rápida No sé Es que voy corriendo Por eso va tan rápido Vale Vale, aquí Aquí no hay electricidad Vale A ver, porque tenemos estas palanquitas La fumada máxima de juego De verdad Hay algo aquí Aquí no hay nada Esto está cerrado Para atrás no se puede ir O sea que tiene que ser Para adelante Por aquí hay algo Otra puerta cerrada Sin corriente Y aquí Paranquita Puerta abierta Vale Vale Aquí es un poco de trampa Porque esto sí que me acuerdo Me acordaba que había que coger la bombilla Por eso he ido tan directa Que yo soy un ser Que nunca se acuerda de nada En los juegos De verdad De verdad De la buena Pero es que también este juego Y voy a decir Una cosa que no va a tener La serpiente Mucho sentido Pero es que dentro de De lo ilógico Es un juego bastante poco lógico En muchas cosas Es muy lógico también Porque hay cosas que es como Bueno, vale Pues hay que hacer esto, esto y esto Ok Y si pisi No hay mucho más Vale Ya tenemos aquí ¿Ves? Está esto abierto Si la S es Creo Creo que era si la S Valerio El comando El comando Agafa la mascareta Pues nada Esto ya estaría Porque para atrás no hay nada Puede ser para adelante Tanto en Italia Tanto en Italia Berrido Berrido Hola mis cielas Adiós Adiós mis cielas Buah Mi italiano Si que es nefasto Eso que Donde yo trabajo Veo muchas cosas En italiano Pues ya estaría Pues ya estaría ¿No? Me voy a pasar el juego En dos horas ¿O cómo va la cosa? ¿No?